Muy buenas noches Ramón. Hace muy pocas horas llegamos a Cúcuta, esta ciudad que se ha convertido en el epicentro de la noticia a nivel mundial, porque justamente este viernes se realizará un recital que reunirá a connotados 35 famosos artistas que se presentarán en un concierto en pos de la libertad de Venezuela. Y el día siguiente, el sábado, está programada una marcha, un paso por estos mismos pasos internacionales que estamos observando en el paso o en el puente internacional de Simón Bolívar, desde Colombia hacia Venezuela. La situación es crítica, Cúcuta está prácticamente colapsada, todos los hoteles están ocupados al 100%, siguen ingresando miles de venezolanos que quieren participar, obviamente, este sábado en ese acto de ayuda humanitaria que se ha coordinado por parte del presidente interino Juan Guaidó. Hace pocos minutos conversamos justamente con un grupo de jóvenes que se ha encargado desde hace ya cuatro meses de reclutar a los voluntarios que este sábado intentarán pasar con la ayuda humanitaria rumbo a Venezuela. Escuchemos sus palabras. ¿Qué piensan ustedes respecto a la eventualidad de que se produzcan hechos violentos y sangrientes? Pues puede ser una realidad, nosotros estamos preparados para todo, el miedo ya no existe entre nosotros, ya después de ver la cantidad de venezolanos, el éxodo masivo que existe, que es una realidad y es un problema para toda Sudamérica, nosotros el miedo lo perdimos hace mucho tiempo. También encontramos aquí en esta ciudad a una persona que era un acérrimo seguidor chavista, sin embargo ahora es un detractor importante justamente del presidente Nicolás Maduro y también de la cúpula militar que lo acompaña. Incluso él dice ser un perseguido y acusa a todo el gobierno de Maduro de ser un gobierno criminal y corrupto. Que hoy los venezolanos hemos llegado a esta profunda crisis, una razón importante es la corrupción. No solamente se conformaron con robarse los reales que era para desarrollar el país, sino que además destruyeron el parque industrial de Venezuela. Otra fortaleza que nosotros tenemos es que tenemos una cosa que se llama la fuerza del pueblo, la fuerza de todos. Ellos pueden tener todas las balas que quieran y ¿qué van a hacer? Nos van a matar. ¿No temen un derramamiento de sangre? Bueno, eso yo no lo tengo que temer, lo que lo tienen que temer son ellos, porque Nicolás Maduro y Diosdado tienen que escoger cómo se van, por las buenas o por las malas. Hace pocos momentos y después de una espera de más de dos horas, logramos junto a la prensa internacional acceder al escenario donde este fin de semana, este viernes, llegarán, de acuerdo a los organizadores, entre 250.000 personas y medio millón de asistentes. Veamos lo que ocurrió. Este es el gigantesco escenario donde se está preparando e instalando el gigantesco recital por la libertad de Venezuela que se realizará en este preciso lugar este viernes. Y 200 metros más allá aproximadamente está la línea que corta la frontera entre Colombia y Venezuela. A la distancia podemos observar container y un llamativo camión aljive que tiene una frase que nos llama la atención. En su parte superior dice, queremos la paz. Y eso es justamente lo que nadie se atreve a asegurar que ocurrirá este sábado cuando se trate de llevar a Venezuela la ayuda humanitaria reunida desde diferentes partes del mundo. Los ojos del mundo están en este momento en Cúcuta y en particular en este concierto internacional. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes y qué pasa si eventualmente, por el fervor generado por este festival, la gente intenta cruzar hacia Venezuela? Nosotros tenemos, el ejército y la policía tienen un operativo para que solo se puedan cruzar por los pasos legalmente autorizados, que son los tres puentes que en este momento tiene la cancillería disponible. El mundo, nosotros queremos que el mundo se entere que Venezuela necesita ayuda humanitaria. Esto es un concierto para salvar miles y millones de vidas que está pasando en nuestro querido país, hermano venezolano. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Ojalá, entre más comunicación con ustedes, repliquen el mensaje, necesitamos ayudar, salvar vidas. Este concierto es para salvar vidas y ayuda humanitaria. Eso es lo que estamos buscando. Y terminamos este despacho desde el puente internacional Simón Bolívar, donde, como se puede observar, siguen pasando miles de personas que obviamente tienen una posición bastante categórica respecto a lo que está pasando en sus fronteras. ¿Tienen alguna esperanza de que lo que va a ocurrir este sábado ayude de alguna forma a que cambie las cosas? Sí, va a cambiar. Esa es la fe y la esperanza que tenemos todos los venezolanos. Claro que sí. Todo va a cambiar. ¿Creen que puede pasar algo malo? ¿Puede haber hecho violento o no? De parte de un usurpador, sí. Sí puede pasar muchas cosas, pero tenemos fe en Dios que no lo va a permitir. Muy amable. Muchas gracias. Esa es la información del momento aquí en esta convulsionada ciudad, Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Nosotros seguiremos aquí informando todo lo que suceda cuando ya comienza la llegada de algunos artistas y en las próximas horas incluso del presidente de nuestro país. Muy buenas noches, Ramón.